Continuamos en Café Sin Dios, que damos la bienvenida a nuestro invitado, está con nosotros Pablo Romero, quien fuera director de la desaparecida Senaín, con quien vamos a conversar sobre su situación jurídica. Él en estos momentos goza de libertad, luego de haber sido acusado, en uno de los casos que a nosotros siempre nos llamó la atención. Nos llamó la atención porque el delito se comete en Colombia, se juzga en Colombia, y resulta que otra vez le juzgan acá. Ahí no funcionó el no vis in idem. Entonces, porque allá se desechó el caso, acá le armaron el caso tan bonito que ahora quieren hacerle héroe a la supuesta víctima, que tiene que ahora visibilizarse diciendo que yo también avisé del caso. León de Troya. Y sin embargo, no se da cuenta que él está cayendo también en complicidad, porque se quedó callado y nos puso la denuncia. Pero bueno, ese será otro tema que hablaremos luego, pero que tiene mucho que ver, porque él supuestamente, el señor Tebalda, era el supuesta víctima. Estimado Pablo, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Bueno, cuéntenos su verdad, porque la verdad está en los actores de cada una de las historias. Y si a usted le han cerrado los medios, los grandes medios de comunicación, es importante que en los medios digitales usted diga su verdad. Estimado Pablo, muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, como usted bien lo decía, este es uno de los casos emblemáticos de la persecución política que se iniciara con el de facto expresidente Lenín Moreno, que sin realmente ninguna evidencia, sin ninguna prueba, nos acusaron tanto al expresidente Rafael Correa como a mí de un hecho en el que no tuvimos ninguna participación. Bueno, la única supuesta prueba de este supuesto delito fue la mal llamada operación eficaz del ex policía Luis Raúl Chicaiza, quien presionado, él ya lo ha admitido públicamente en un par de oportunidades, por el presidente del Trujillato, Julio César Trujillo, accedió a brindar una declaración aduciendo alguna serie de hechos que se habrían producido en el pasado relacionados con el ex presidente Correa y conmigo. Hechos que nunca fueron probados en el juicio, nunca fueron probados por la fiscalía y nunca fueron solicitados por en ese momento la jueza Daniela Gamacho de que se evidencie, de que se apruebe. Por esta razón inclusive, por esa mal llamada cooperación eficaz, se presentó en el año 2018 una denuncia contra el ex fiscal Paúl Pérez Reina justamente por el abuso de esta figura de la cooperación eficaz. Dice la ley que la cooperación eficaz tiene que ser probada y tiene que ser probada con documentos, con evidencias. Y aquí lo único que se hizo fue aceptar unos dichos, unas palabras de este ex policía Kikaisa. Bien, repito, ya desde Buenos Aires, pues en un par de ocasiones ofreció ruedas de prensa indicando de que él fue obligado por Trujillo, por Santiago Cuesta, lo sacaron de la cárcel 4, lo llevaron al despacho de Paúl Pérez Reina, le dieron un libreto y le dijeron guambra, esto tienes que decir, porque si no dices esto, nueve años te van a caer encima. Esta versión de Kikaisa que yo no quise corroborar porque es totalmente falsa, fue la que me propuso el ex consejero presidencial Santiago Cuesta cuando me visitó en Madrid para que yo ratifique, corrobore la versión de Kikaisa y entonces pueda juntarse todas las piezas. Como eso no lo hice, me extraditaron después de un juicio que duró 19 meses en España, pues cumplí aquí una prisión injusta de 37 meses. Efectivamente he salido con una medida constitucional de acción cautelar que está vigente todavía. El SNAI pidió la revocatoria, el juez se ratificó en la medida, el SNAI luego ha pedido la apelación y estamos en ese momento en ese estado de cosas. El SNAI ahí sí pide la revocatoria de las medidas en este caso, especialmente en el suyo, pero pone 288 cartas de buena conducta a un delincuente que ya fue abatido en Colombia. A él sí le dan certificados de salida y con eso pudo recuperar la libertad. Esas son las cosas que a uno no entiende, ¿no? A veces, pero el tema político parece que es, tiene que ser más severo acá y tiene que castigarse. Estimado Pablo, primero, pues, claro, solidarizándonos con usted por este tema, porque nosotros conocemos el caso y sabemos que efectivamente no se pudo probar, tanto así que luego estuvimos en una de las ruedas de prensa del ex policía Chicaiza donde él revelaba cómo había sido presionado justamente para dar esa versión. Ahora, estimado Pablo, apelando a su experiencia que tiene usted en temas de inteligencia. Oiga, hemos estado en un, tenemos una institución que se llama CIES, o mejor dicho, creo que tenemos, porque antes yo me acuerdo que la inteligencia servía para desarmar bandas criminales, para seguir a ciertos sospechosos, se desarmaba, se evitaba el actuar de este tipo de gente, pero ahora no tenemos nada de eso, es más, hay masajes cartelarias, hay cosas que avisan, pero después nadie actúa. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que hoy la inteligencia haya sido desmantelada totalmente? Bueno, justamente una de las causas de esta situación de inseguridad que vive el país fue en primer lugar esta estigmatización de los servicios de inteligencia cuando sabemos que en todo país la utilidad que tienen los servicios de inteligencia. Más aún, hasta el año dos mil diez, once aproximadamente, los servicios de inteligencia en el Ecuador dependían exclusivamente de la embajada norteamericana. Toda la tecnología era provista, era supuestamente donada por la embajada norteamericana, si es que donaban unas camionetas, en las camionetas estaban incluidos los micrófonos, las cámaras que ellos podían controlar desde afuera. Si donaban centrales telefónicas, de la misma manera. Realmente existía una dependencia oprobiosa del Estado hacia la embajada norteamericana. Lo que hizo el expresidente Correa fue lo que él denominó civilizar, civilizar en términos de sustraernos de la dependencia de la embajada, sustraernos o independizar o separar los servicios de inteligencia que estaban en manos de la policía y de las fuerzas armadas para pasarlos a manos de los civiles. Así que todavía está vigente el reglamento de la ley de seguridad que dice que para ejercer el cargo de secretario de inteligencia se debe ser civil. No puede un oficial en servicio activo ni de la policía ni de las fuerzas armadas ser secretario de inteligencia. Los que me sucedieron tuvieron que pedir la baja para poder acatar y cumplir lo que dispone la ley. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? A través de un proceso que la ciudadanía no conoce, nosotros contratamos a la empresa Pricewaterhouse & Cooper y reclutamos 200 jóvenes profesionales de primera a lo largo de todo el país para que se incorporen al servicio de inteligencia. ¿Para qué? Para análisis, análisis de todas las variables, de todos los elementos que ocurrían en las diferentes ciudades más importantes del país, hacer levantar estados de alerta los que eran transmitidos ya a los a los organismos de ejecución tanto de la policía como de la como de las fuerzas armadas. Inclusive, se creó otro servicio de inteligencia como el de la aduana, servicio de inteligencia aduanero que en este momento recuerdo. Lamentablemente, tanto la oposición como la prensa corporativa que usted bien menciona, estigmatizaron más que nada por hacerle daño a un gobierno y cuando se incorpora el expresidente Lenín Moreno, lo primero que hizo fue ir a cambiarle el letrero a las instalaciones del UMBC, desmantelar y lamentablemente esa es la realidad, está totalmente desmantelado, no existe un servicio de inteligencia y volvimos desgraciadamente otra vez a caer en las fauces y la dependencia de la embajada norteamericana. Por eso es que en el caso que usted mencionó hace un momento de León de Troya y otros y el caso de los de los de los generales de la policía de las fuerzas armadas de las visas etcétera, etcétera. Primero es la embajada la que se entera, la que tiene la información y nuestros servicios de inteligencia carecen de esa eficacia que se la tomía anteriormente. Claro, nos damos cuenta porque hoy hasta asambleístas como la señora Sofía Sánchez pues ella acepta que la investigación de León de Troya ellos primero le pasaron a la embajada americana. Cosas como esas pues lastimosamente hemos tenido que vivir en estos dos gobiernos tanto de Moreno como de Lazo porque se ha desmantelado. Entonces ahí está la respuesta de por qué tenemos la ola de delincuencia que tenemos. En su experiencia igual, estimado Pablo, ¿qué debería hacer el gobierno como para revitalizar la inteligencia de estos servicios de inteligencia que les pueda dar actuación preventiva más que reactiva a los eventos delincuenciales que estamos teniendo en este momento? Bueno, yo diría que hay dos etapas. Lastimosamente el gobierno actual tiene las manos tan enlodadas, tan sucias, tan involucradas en el mismo que hacer de los grupos delincuenciales, de las grandes mafias que le va a ser muy complicado, muy difícil tomar cartas en el asunto si sobrevive al juicio político. Por lo tanto, le tocará al gobierno de transición o al nuevo gobierno ya en el 2025 si es que sobrevive este señor con honestidad, con desprendiéndose, deshaciéndose de cualquier vínculo que pudiera, que existe tanto, inclusive desde la policía, desde las Fuerzas Armadas, que lamentablemente tienen relaciones, tienen nexos. Todas las semanas vemos cuando X oficiales de los servicios de seguridad están involucrados en tal o cual caso. Entonces aquí tiene que hacerse una limpieza, lo he dicho antes como se hizo en los primeros años de la Revolución Ciudadana, 2008, 2009, 2010, se hizo una limpieza que permitió de alguna manera restaurar la moral, la honestidad, el buen nombre de los organismos de seguridad que hoy están por los suelos y vemos todos los días casos y casos en los que aparecen involucrados. Eso por un lado. Por otro lado, yo diría nuevamente retomar esta imperiosa necesidad, esta vinculación de personal civil a los organismos de inteligencia. Hoy nuevamente estamos en manos de los organismos exclusivamente de seguridad y ya sabemos además cuál es su concepción mental porque vienen de de una formación de la Escuela de las Américas, los Estados Unidos son siempre los que los han capacitado, los invitan a becas, los invitan cursos, seminarios, estudios, etcétera, etcétera. Nosotros de alguna manera no es que rompimos totalmente ese tipo de capacitación pero sí abrimos otras posibilidades de capacitación lo cual democratizó, les dio una nueva luz, una nueva imagen, un nuevo pensamiento a los organismos de seguridad. Esto en relación a su pregunta. Quería retomar el tema de la situación legal ya que usted hizo referencia a hizo referencia al hecho que ocurrió en Colombia. En el mes de... Hay un informe muy importante que la ciudadanía no lo conoce, el país no lo conoce, que fue elaborado por la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional. Es un informe que fue... que empezó a investigarse en el mes de julio del año pasado fruto de una denuncia que se presentó por violación al debido proceso, a la detención ilegal mía, etcétera, etcétera. Y me gustaría... Y este informe fue aprobado el 15 de... el 15 de marzo de este año, 2023. Este... Este informe contiene 73 páginas y está suscrito por... eh... Siete de los nueve miembros eh... de la Comisión que acabo de indicar. Y... este... En sus partes más interesantes, más importantes, justamente señala lo siguiente, no voy a leer todito porque es muy largo. El proceso relacionado al ciudadano Pablo Romero se habría iniciado bajo una connotación política evidente al involucrarse de manera arbitraria el ex consejero de gobierno Santiago Cuesta bajo el conocimiento del expresidente Lenín Moreno violentando independencia de poderes quien propuso un acuerdo a Pablo Romero para autoincriminarse e incriminar al expresidente Rafael Correa a cambio de una disminución atenuada de la condena por el delito que se lo estaba incriminando y una fuerte recompensa económica. Se puede evidenciar la existencia de presuntas irregularidades en el debido proceso en la garantía del derecho a la defensa del ciudadano Pablo Romero por cuanto no habría sido procesado por autoridades competentes como es en el caso de la Fiscalía General del Estado y los jueces que intervinieron en las diferentes etapas del proceso penal. Es así que el señor fiscal Pérez Reina fue designado fiscal general encargado de forma irregular y sus actuaciones se considerarían ilegítimas etcétera se ha evidenciado una coacción al ex policía y Caixa para involucrar en el proceso al ciudadano Pablo Romero y al ex presidente Rafael Correa y en posterior a su delación declaró estos hechos expuestos en video en la sesión número tal etcétera 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 es decir este informe que tiene 73 páginas señala una serie de irregularidades y en su parte final en las conclusiones dice remitir el presente informe y toda la documentación anexa a la Fiscalía General del Estado con el fin de que en el ámbito de sus competencias analice e investigue el posible cometimiento de delitos específicamente en los artículos tal tal del Código Integral Penal ¿qué es lo que quiere decir este informe? en conclusión que Lenín Moreno Santiago Cuesta el mismo Chicaiza Pérez Reina Trujillo cometieron algunos delitos inclusive algunos catalogados como delito de de crimen de Estado pues confabularon al más alto nivel desde el presidente de la República interviniendo en una función independiente como es la función judicial para complotar para armar un complot que fue lo que realmente ocurrió en buena hora yo me siento muy satisfecho personalmente que la Asamblea después de ocho meses de comparecencias de solicitar documentación han elaborado este informe que yo creo que será de mucha utilidad para que la Fiscalía pueda iniciar las acciones que sean del caso para esclarecer por ejemplo porque Santiago Cuesta siendo un miembro del Ejecutivo que tomó el nombre de los jueces y de la Fiscalía para proponer un trato que a él no le correspondía totalmente estimado Pablo yo le agradecería mucho si también nos pueden dar una copia de ese informe para poder dar seguimiento también al caso y agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana cuente con este espacio para seguir pues difundiendo su verdad y que la verdad brille no valga la renuncia que brille la verdad y que se acabe esta persecución de la que usted ha sido objeto estimado Pablo muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a usted buenos días buenos días ha sido Pablo Romero ex secretario de inteligencia con quien hemos conversado esta mañana preocupante las declaraciones que nos ha dejado y también felices porque haya salido un informe en el que se evidencie esta persecución regresamos luego de este corte y ya está con nosotros el señor concejal Adrián Ibarra gracias